Hola, soy Rodolfo y en este nuevo video te quiero mostrar qué necesitas para vender modelos 3D, incluso si apenas estás comenzando, si tienes conocimientos muy básicos de modelado 3D, o también te podría servir si tienes conocimientos avanzados y quieres vender tus modelos 3D. Entonces, ¿qué necesitas para vender modelos 3D? Fíjate, este video lo voy a dividir en 6 pasos o en 6 partes que considero muy importantes para que tengas buenos resultados, incluso como te dije, si apenas estás comenzando. Entonces, el primer paso que obviamente ya deberías saber es tener un programa en donde vamos a crear nuestros modelos 3D. Ahora, ¿cómo sabemos qué programa elegir? Supongamos que estás comenzando, que quieres elegir un programa, pero no sabes por cuál irte, entonces vamos a ver eso aquí. ¿Qué programa te recomendaría yo utilizar si apenas estás comenzando a vender modelos 3D? Para que no tengas problemas con licencias, ni tener que pagar programas tan caros como este de Trimax, que es uno de los más usados para la venta de modelos 3D, puedes usar este que es Blender, que es totalmente gratis y puedes comenzar con este de aquí. Pero si hay otros programas, si no te gustan ninguno de estos dos. Pero estos dos de aquí, según la experiencia que llevo aquí, son los dos programas que más se utilizan para la creación de modelos y la venta de modelos 3D. ¿Por qué? Porque este mercado, por ejemplo, este mercado de 3D Sky es muy conocido por las personas que hacen diseño de interiores, arquitecturas. Entonces, se usa este programa, Trimax, para vender únicamente modelos de Trimax aquí en este mercado de 3D Sky. Fíjate, aquí podemos ver que Trimax con Vray, Mental Ray, Corona y Vray, Corona. Entonces, ya sabes que si quieres vender aquí en 3D Sky, tendrías que saber por lo menos utilizar 3D Mats para vender tus modelos aquí. Ahora, si usas Blender, también hay mercados únicamente para Blender. En este video que te hice aquí de 19 sitios para vender modelos 3D, puedes ver más que todo en qué mercados puedes vender tus modelos si estás usando únicamente Blender. Pero el paso 6 que te voy a mostrar aquí, también te va a permitir poder vender en muchos más mercados de estos. Espera hasta el paso 6 para que veas. Si aún no estás decidido qué programa elegir, yo te recomendaría venir a estos mercados y ver cuál es el programa que más modelos tiene o los que más están pidiendo, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí. ¿Qué programa están buscando más trabajo? Fíjate que es 773, Maya tiene 451, también Unreal. Obviamente Unreal no es para modelar, sino que tenemos que buscar más que todo programas de modelado 3D. Aquí podemos ver otro como ZBrush. Fíjate, también tiene buena cantidad. Renoceros y otro como este, o Cinema. Entonces, como aquí vemos, ya este es el que tiene aún más trabajo y vamos a buscar Blender para ver cuántos tiene. Y fíjate que tiene 1.006. Entonces, como te dije, estos dos programas aquí son los que considero más utilizados en la industria. Ahora, si no quieres tener que pagar licencias tan caras como este de aquí de Trimax, yo te recomendaría que comenzaras con Blender. Porque con Blender haces tus modelos, luego haces una conversión y puedes vender en la mayoría de formatos que tenemos aquí. Todos estos formatos los puedes vender si aprendes con versión de formatos, que lo vamos a ver al final. Entonces, a lo que quiero llegar con este primer paso es que elijamos un programa que vayamos a usar para crear nuestros modelos 3D. Aquí también podemos ver cuáles son esos formatos que tienen más modelos. Fíjate aquí, este tiene 514.000 modelos. Aquí nada más hay 691.000 modelos en Trimax, ya te podrás imaginar. Y en BlenderMarket, que también es un mercado para vender en Blender, obviamente es únicamente para Blender. Pero si tú haces modelos en Trimax, también puedes venderlos en ese mercado de Blender. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Un programa para crear modelos 3D. Ya una vez tú hayas elegido tu programa, el programa en el que vayas a trabajar, pasamos al paso 2. Y es que deberías tener conocimientos básicos de modelado 3D, conocimientos básicos de texturizado y conocimientos básicos de renderizado. Entonces, ¿por qué conocimientos básicos y no conocimientos avanzados? Fíjate también, según lo que he visto en estos años, lo que he visto en estas industrias, en estos mercados para vender modelos 3D, he visto que modelos tan simples como una ventana, supongamos, se venden muy, muy bien. Fíjate, esto lo puedes hacer fácilmente si tienes conocimientos básicos de modelado 3D, conocimientos básicos de texturizado y conocimientos básicos de renderizado. Entonces, en este paso 2, supongamos que tú estás apenas comenzando, no tienes experiencia, ya me ha pasado mucho, me han preguntado mucho acerca del curso que tengo de venta de modelos 3D. Entonces, sí, si necesitas experiencia. Yo les digo, tranquilos, solamente necesitas conocimientos básicos. Si tú sabes hacer una cortina, vamos a buscar aquí una cortina, fíjate esto de aquí, esto se vende muy bien. Incluso tengo un video enseñando cómo hacer cortinas fácilmente para que las vendas. Entonces, una vez que tú sepas modelado básico, puedes buscar aquí cuáles son esos modelos básicos que se están vendiendo en los modelos más vendidos. Yo vengo por acá, busco. Bueno, esto se hace muy fácil. Esto es súper fácil. Esto es súper fácil. Esto de aquí. Esta alfombra es muy fácil. Esto es muy fácil. Esto también. Y así. Ya eso es súper fácil de hacer. No necesitas tantos conocimientos. Y esto lo puedes hacer en estos programas de aquí. En estos de aquí o en otros programas como te mostré. Ahora, en este paso dos también necesitamos saber lo que es texturizado o creación de materiales que serían, por ejemplo, la madera, el cristal, el material de metal, etcétera. Y materiales así. Eso con un conocimiento básico. Incluso hay bastantes tutoriales en YouTube sobre creación de materiales. Lo puedes aprender muy rápido para crear materiales así como estos que están aquí. Fíjate, esto es muy fácil de crear. Este tipo de materiales. Y también podemos ver en otros mercados y otros mercados como este. Aquí vemos. Bueno, esto ya es un modelo más avanzado. Esto de aquí. Esto está texturizado avanzado con Sustain Painter o otros programas. Y así. Entonces, en este segundo paso también necesitamos saber renderizado 3D. ¿Qué es renderizado? Bueno, mostrar el producto en su versión final. Por ejemplo, esto está renderizado. Todo esto está renderizado. Mi mismo que ya sabes que es renderizado y es muy fácil de hacer el renderizado también. Incluso con Corona. Yo te recomiendo, si estás usando 3D Max, que renderices con Corona porque es muy fácil de renderizar. O también en Blender también es muy fácil de renderizar con Cycors o Eevee. La verdad, da buenos resultados renderizar con este motor de render totalmente gratis. Luego de tú ya tener un programa, luego de tú ya tener conocimientos básicos de modelado, texturizado, renderizado, ya pasamos al paso 3. Y es que tienes que elegir ser un vendedor de calidad o ser un vendedor de cantidad. ¿Esto qué significa? Significa que debes elegir si quieres hacer pocos modelos, pero de muy, muy alta calidad. O sea, que necesitarías conocimientos más avanzados de modelado, de texturizado y de renderizado para hacer, por ejemplo, modelos como estos de aquí. Un poco más avanzados que los normales. Fíjate, este modelado de auto, este modelado de ropa, esto de plantas y modelos así. Entonces, si tú quieres elegir ser un vendedor de calidad, donde vas a hacer pocos modelos, pero de muy alta calidad, como esto que te estoy mostrando aquí. Entonces ya puedes elegir ser un vendedor de calidad. Ahora, si quieres ser un vendedor de cantidad, ¿qué es lo que yo te recomiendo hacer? Si apenas estás comenzando a vender modelos 3D y quieres tener resultados muy, muy rápidos, que incluso te lo muestro aquí en esta clase gratis, que te recomiendo que te registres, totalmente gratis. Donde te muestro una estrategia para tener resultados muy, muy rápidos si tú eres un vendedor de cantidad y quieres vender modelos rápidamente si apenas estás comenzando. Entonces, como te digo, si estás comenzando, yo te recomiendo ser un vendedor de cantidad. Vas a tener muchísimos, muchísimos modelos, pero vas a vender aún más. Y ya luego, más adelante, si quieres, te pasas a un vendedor de calidad. Pero incluso he notado que los vendedores aquí de calidad están haciendo muchos más modelos porque se dan cuenta que mientras más modelos hagan, más van a vender. Obviamente, que van a tener más opciones. Les van a dar más opciones a los clientes para vender, para comprar esos modelos 3D de ellos. Entonces, ya elegiste un programa, ya tienes conocimientos básicos, ya elegiste qué tipo de vendedor quieres ser. Ahora, en este paso 4, vas a elegir en qué trabajar. Vas a trabajar varias categorías, o sea, vas a hacer ventanas, vas a hacer cortinas, vas a hacer lámparas, vas a hacer árboles. O si te quieres enfocar en una sola categoría y ser el mejor en esa categoría. Ambas opciones son buenas. Tú puedes elegir tranquilamente y si tienes conocimientos avanzados o básicos de modelar esto, modelar esto, modelar esto, puedes tener resultados. Pero no resultados muy rápidos porque aprender tantas herramientas, aprender tantos conocimientos, tantas cosas sobre cómo encontrar las hojas, cómo modelar esto, cómo modelar el árbol. Luego me paso para acá, cómo hago esto, luego para acá, cómo aprendo Marvel's Design para crear ropa. Te puedes enredar muy fácilmente y al final no vas a querer seguir haciendo nada. Entonces yo te recomiendo también que elijas una sola categoría. Supongamos aquí, vamos a poner este ejemplo de aquí en camas. Aquí en camas, si tú te metes a las camas, tú te pones a buscar estas camas de aquí. Vas a ver que la mayoría de estas camas de aquí son de un solo vendedor. Ese vendedor tiene como 400 camas, creo aquí, y de todas estas que hay. Y ese vendedor, según los cálculos que vi, ha vendido más de 60 mil camas. Aquí, únicamente en 3dsky. Imagínate eso, son como 120 mil dólares únicamente vendiendo camas. Pero, como te digo, también puedes enfocarte en varias categorías. E incluso esto que te enseño aquí, lo puedes aplicar en varias categorías. No en tantas, sino en algunas variadas. Supongamos que eliges tres y quieres aplicar esto que te muestro aquí, esta estrategia aquí. Eliges tres y vas a tener resultados también. Un poco más lento, pero lo vas a tener y estarías diversificando. Pero si eliges también una sola, también vas a tener muchos más resultados. Pero, como consecuencia, podrías vender aún más modelos porque se te va a ser muy, muy fácil vender, crear y vender esos modelos 3D. Porque vas a tener muchísimos de esos modelos que únicamente tú sabes hacer. Por ejemplo, el mercado de las ventanas. Este mercado de las ventanas es un mercado muy bueno. Se venden muy bien los modelos de ventanas. Esta ventana aquí creo que ha vendido como 11 mil. Según los cálculos que vi aquí, no sé si son todo ventas. Pero tiene como 11 mil descargas. Y fíjate, nada malo que hay aquí, 1024. O sea que hay poca oferta. Y hay mucha demanda de ventanas. Imagínate tú, si tú vienes y te enfocas como un vendedor de cantidad y en una sola categoría. O sea, haces mil ventanas o más de mil ventanas. Vas a tener todo el mercado dominado de las ventanas. Y la mayoría de las ventas van a ser tuyas. Por eso, yo te recomiendo que elijas ser un vendedor de cantidad y te enfoques en una sola categoría. Ya luego de tener bastantes modelos en una sola categoría, pases a varias categorías. Pero de poco en poco. O sea que si haces mil modelos de ventanas, lo dejas ahí, lo automatizas. Incluso contratas a alguien para que te siga haciendo ventanas. Y ya luego te pasas al mercado de las alfombras. Que también es un mercado muy rentable. Este mercado de las alfombras se vende muy bien. Vamos a ver aquí en decoración. Vamos a poner carpets. Y fíjate, hay 24.860. Pero lo que vi aquí, las descargas que tienen estos modelos son bastante altas. Entonces, ¿qué tipo de alfombra te recomendaría hacer? Haz alfombras particularmente de buena calidad. Como estas que están aquí. Estas son de buena calidad. Estas también. Y evita hacer alfombras como estas. Que probablemente también se ven muy bien, pero no se ven muy detalladas. Sino que hagas alfombras de alta calidad como estas que están aquí. Ahora pasemos al paso 5. Luego de ya mostrarte los cuatro pasos exteriores. El paso 5 es muy, muy importante. Y es que tú puedes hacer todos estos cuatro pasos que te mostré sin una estrategia. O sea, empiezas a vender modelos 3D tranquilamente sin ninguna estrategia. ¿Qué es estrategia? O sea, enfocarnos en hacer como un paso a paso de cosas para tener resultados mucho más rápidos. Porque si tú vienes para acá, tú te pones a vender, por ejemplo, ventanas. Y no sabes qué ventanas hacer. O sea, te pones a hacer ventanas, pero haces unas 100 ventanas, ya te aburres. Y ya no quieres vender más ventanas. Esto pasa es porque no te estás fijando un objetivo. No estás teniendo una meta a cumplir. O una estrategia a utilizar con la venta de ventanas. O cualquier otro tipo de categoría que hayas elegido. Y a esto yo he creado una estrategia que te la muestro aquí en esta clase gratis. Si la quieres ver, vela. Te la recomiendo. Pero si no la quieres ver, tranquilamente tampoco la puedes ver obligatoriamente. Y puedes seguir vendiendo como tú prefieras. Entonces, si tú tienes una estrategia, vas a tener esto que te dije antes. Vas a tener ahora una meta, un objetivo y una estrategia que tienes paso a paso a cumplir para ver resultados mucho más rápidos que otros vendedores que están comenzando. Un resumen de esta estrategia. Por ejemplo, es que yo aquí te enseño un método. Un método que te va a ayudar a dominar el mercado que hayas elegido. Esto de aquí, por ejemplo, quieres dominar el mercado de las ventanas. Entonces, yo te enseño un método para que lo domines. Y para dominarlo, también te enseño una técnica que te va a ayudar a crear incluso cientos y cientos de modelos fácilmente. O sea, que podrías crear 5.000 ventanas en un solo año. Y fíjate que hay 1.000 ventanas nada más en el mercado de 3D Sky. Y con esta técnica que yo te enseño aquí, puedes crear más de 5.000 ventanas si así te lo propones. Entonces, como te digo, puedes trabajar, hacer esto tranquilamente sin una estrategia. Hacer 30 a 20 ventanas al mes. O puedes usar una estrategia de alguien que ya lo ha probado. Alguien que le ha funcionado. Y crear cientos y cientos de modelos. Y aumentar tus probabilidades de ventas en modelos 3D. Ahora, atento a esto. Escucha esto. Esta estrategia, yo he visto que ha funcionado muy muy bien aquí en 3D Sky. Ha funcionado, ha tenido muchos resultados. Y por eso es que hay tantos modelos aquí. Porque las personas que se han dado cuenta de esta estrategia, la están usando y están vendiendo muchísimos modelos aquí. Y a qué quiero llegar con esto. Que en otros mercados, como Blender Marker, tal vez en Turbo Squig, en CGTrader. Esto aún no se ha implementado de esta forma. Y tú podrías implementarlo fácilmente en otros mercados para tener resultados rápidos. E incluso en estos mercados donde casi no se ha implementado esta estrategia que te enseño aquí. Entonces, ese sería el paso 5. Tener una estrategia para tener resultados más rápidos. Ya vimos en el paso 1 que tienes que elegir un programa. Ya vimos en el paso 2 que tienes que tener mínimo, mínimo conocimientos básicos. De modelado, de texturizado y de renderizado. En el paso 3 tienes que elegir ser un vendedor de calidad o un vendedor de cantidad. En el paso 4 eliges si trabajar en varias categorías o en una sola. Y en el paso 5 te mostré que es necesario tener una estrategia para vender aún más modelos 3D. Ahora con el paso 6. No es obligatorio tampoco hacerlo, pero sí es muy importante. ¿Por qué es importante? El paso 6 trata sobre la conversión de modelos. Y es que si tú vendes modelos únicamente en 3D Sky con este programa de aquí, con 3MATS. Vendes modelos aquí al tráfico que viene aquí, que es bastante alto. Aquí compran bastante modelos los que son los diseñadores interiores, los de arquitectura. E incluso otros artistas que necesitan modelos para sus proyectos. Puede ser videojuegos, películas. Y luego ya los convierten a sus programas que ellos están usando. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que tú te adelantes a esto. Por ejemplo, que venga alguien que use Unreal Engine para hacer videojuegos y necesite ventanas. Ellos se meten a estos mercados de aquí, a CGTrader por ejemplo, y buscan ventanas aquí. Y voy a poner aquí que sea para el formato Unreal Engine. Y fíjate que solamente hay 108 ventanas. Y no son ventanas de alta calidad como se ven aquí. Como te mostré aquí de estas de aquí. Entonces, eso significa la conversión. Que tú, una vez, hagas tus modelos, por ejemplo, en 3MATS o en Blender. Puedes convertirlo de una forma que ahora lo puedan usar muchas, muchas personas más. O muchos artistas más. Y que no solo te limites a venderlos aquí en 3D Sky, por ejemplo. Sino que ahora también puedas vender aquí en CGTrader. Y le pones la mayoría de estos formatos o los formatos más usados. Y esto, ¿qué quiere decir? Que vas a llegar aún más a más personas que no están aquí. Porque, como te digo, aquí hay clientes únicamente de 3MATS y tal vez de otros programas. Aquí en Blender Market hay clientes de Blender, tal vez de otros programas. Pero se limita mucho a Blender. Y en Unreal Engine Marketplace también. Solamente se limitan a modelos de Unreal Engine. Entonces, si tú te adelantas a esto y aprendes conversión de formatos. Ya podrías vender aquí en 3D Sky, podrías vender aquí en Blender Market, podrías vender en muchos otros mercados. Que aquí te los muestro en este video aquí, te recomiendo verlo. Y esto que hará, hará que tripliques, dupliques, cuadripliques la cantidad de clientes que van a comprar tus modelos 3D. Y eso se resume a más ventas. Eso ha sido todo por este video. Espero te haya gustado. Y ya sepas, más o menos, cuáles son esos pasos necesarios para vender modelos 3D correctamente y muy fácilmente. Aquí te los vuelvo a poner. 1. Un programa para crear los modelos 3D. 2. Tener conocimientos básicos de modelado 3D, texturizado y renderizado. Paso 3. Elegir ser un vendedor de calidad o un vendedor de cantidad. Paso 4. Elegir trabajar en varias categorías de modelos o en una sola nada más. Paso 5. Necesitas, pero no es obligatorio, pero sí necesitas para tener resultados más rápidos una estrategia para tener resultados más rápidos. Y paso 6. Conversión de tus modelos 3D para llegar a más público, a más clientes. Eso ha sido todo por este video. Espero te haya gustado mucho. Dale un buen like y deja algún comentario, alguna duda que tengas abajo de este video. Y recuerda que aquí en el medio te puedes suscribir al canal si así lo deseas. Y aquí a la derecha te dejo un video. Y aquí a la izquierda te dejo otro video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.